Ha sido muy fuerte durante toda la campaña y obviamente una vez transcurrido los comicios esto de poder ser la primera mujer en llegar a un lugar de esas características que tiene que ver con una demanda histórica y con un contexto histórico que estamos atravesando hoy. Imagínense que las mujeres no podían votar a poder protagonizar hoy los nuevos lugares de alguna manera, los lugares que son de decisión y de acción porque la mujer siempre había participado y militado pero asumiendo otros roles y me parece que hoy la mujer protagoniza de otra manera. Lo que más me acercó a la política pero no a la política partidaria fue el trabajo que vinimos desarrollando en los banquitos de la buena fe, que fue mi primera experiencia de alguna manera donde la política transformaba realidades y en este aspecto era más una militancia o un trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil. Qué buen antecedente para lo que después fue un Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, después en la Diputación trabajé la ley de economía social que es una ley de vanguardia porque de alguna manera no solamente reconoce y promueve la economía social sino que genera dos cuestiones que en la provincia fueron de alguna manera de avanzada. Por un lado, el crear el registro de efectores de la economía social y que el gobierno pueda hacer las compras públicas dando prioridad a los efectores de la economía social cosa que no venía pasando porque un emprendedor no puede competir muchas veces en igualdad de condiciones que otras empresas y lo otro fue generar el fondo de la economía social con las regalías y las utilidades del IAF. ¿Qué crees que te resta por hacer con el Ministerio? Yo creo que el Ministerio dejamos políticas activas que generan desarrollo en todas estas aristas que un poco te fui diciendo. Entonces me parece que queda un Ministerio que de alguna manera da respuesta a las demandas sociales, atiende las necesidades de la población, pero se preocupa mucho por generar desarrollo. ¿Cómo se imagina María Laura Strata después de tener un cargo tan activo en el Ministerio de Desarrollo Social a lo que es otro tipo de función como vicegobernadora, al frente del Senado, pero ya está con otros tiempos, ¿no? Sí. Todo es distinto, todo es diferente. Es distinto. Bueno, la verdad es que es un cambio grande. Ya es como que vivo esta etapa también asumiendo justamente lo que viene, además de pudiendo dar respuestas en el Ministerio. Pero yo soy una persona muy inquieta. Es mi naturaleza, de alguna manera yo no me veo quieta. Y cuando el gobernador me convocó a trabajar en el marco justamente de acompañarlo como candidata a vicegobernador era para seguir acompañándolo en la gestión. Yo creo que la agenda social la podemos seguir motorizando y acompañando. Ahí en la vicegobernación. Exactamente. Creo que la legislatura también tiene un gran desafío de abrir puertas, de reconstruir vínculos con la sociedad, que la sociedad participe más, y también poner en agenda temas que le interesen a la gente, ¿no? De alguna manera siempre la legislatura está alejada de las demandas de la sociedad y creo que en eso hay una tarea para ser hermosa, inmensa, y bueno, será cuestión de asumir estos nuevos desafíos, siempre poniéndole la impronta que tengo, ¿no? A mí me gusta hacer, me gusta transformar y me parece que la política está para eso.